Zuli Díaz ahí, a Nachalí Echautegui, dándose un beso y las dos cejaron los ojos y eso era amor, ¿verdad? ¿Hablamos de eso? Miren lo que sale esta semana, chequeame aquí, señor director, aquí, mira, aquí, 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 señor director, ahí mismo, miren lo que hay ahí, mira. Zuli Díaz confiesa que es muy difícil salir del clóset. Y ahí en UG4, miren ahí, miren, ahí está besándose con Nachalí. Yo no sé, porque yo entro al clóset y salgo lo más bien, yo no sé si ya tenemos otro. Vamos a llevar a Zuli para que nos explique eso. Eso es así. Yo quiero, es más, reto públicamente a Zuli Díaz a que venga aquí a este programa y se atreva a darme un beso a mi amiga. Y esta, y esta, que ustedes no lo crean, me la acabo de inventar ahora. Zuli Díaz, minga Pérez, yo me atrevo a darte un beso de lengua a ti. Y tú a mí. Voy a cejar los ojos. Y voy a agarrar todo lo que pueda. Eso es lo que da hype. Bueno, vamos entonces a los invitados muy especiales que tenemos esta noche. Vamos a dar un fuerte aplauso a estos muchachos que estuvieron hace unos años atrás trabajando aquí en el Gandongo Express. Vamos a dar un fuerte aplauso aquí a Cholón y a Bejuco. ¡Que se oigan! ¡Eso es! Míralo ahí. Porque el juego es pierna. Métele, métele a juego. Juego es pierna, juega es pierna, juega es pierna. Cholón, métele un cantazo para que vaya cayendo en cintura. Se va más pautoso que Maripili. El hombre es pauta. El hombre es pauta. ¡Acho! ¡Acho! Mire muchachos, yo no sé otra vida. Especialmente de Cholón, que hace tiempo no te veo. Yo acá al rato digo, ¿qué será Cholón? Busca el periódico a ver si ha matado a alguien o algo. Yo he estado haciendo... Cocos... Cosas. ¿Cosas? Cosas. Ok, bueno. Póngale un poquito de café. ¡Se está ligando! ¡Te está ligando! ¡Te está ligando! ¡Eso es! ¡Qué divertido! ¡Eres un enfermo, ah! Mira, ¿quieren café, muchachos? ¿Quieren comer? Mira, tenemos aquí, mira, de juegue. Me juro me hace café, él lo sabe. Tú puedes comer de juegue. Mira, tengo, mira, al capuj y a juegue. Echalas para acá, échalas para acá y yo puedo. Dale, que Dios... Yo sé que hace días que tú no comes. Yo le meto a todo. Yo le meto a todo. Yo soy tan bueno que te la... En la boca. Yo la como con mi mano. Mira, Cholón, mira. Mira lo que te trajo el sangue, mira. ¡Oh, oh, oh! ¡Jamón y queso, miren! ¡Esto es de aventura! ¡El señor director, ve que lo sois ahí, para que esto no es de plástico! Mira, esto es de verdad, mira. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién ahí? No, no, no. ¿Tienen café o no ven café? No, no, no. ¿No ven café? Me juro esto sí. Vamos a medir a ver. Vamos a medir a ver. No, 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 no. ¿Se le puede meter de verdad? No, de verdad, de verdad. Mira, si quieren café, mira, que está colado con los calzoncillos de Jacinto, que eso tiene un sabor a cobre. Es el único café que le gusta a todo el mundo aquí. Ay, es un café cobrón. Bueno, ¿qué es que ustedes? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Un café qué? Cobrón, que sabe a cobre. Cobrón de cobre, ok. Mira, ¿qué ha estado haciendo, Cholón? ¿Qué ha sido tu vida? Porque la gente se pregunta, o sea, te vean por el barrio, el Tanduco Express y eso. Últimamente estoy empleado, dándole mantenimiento a los catalíticos de los carros que tienen platinos. Ah, sí, ah, estás robando catalíticos, estás dedicándote a eso. Parece que trabaja, parece que trabaja en la telefónica. Ya, ya está el aire, no necesito representantes. Yo corto, el platino hace daño, le da cáncer en el fondillo a la gente. Yo corto, le quito el platino, le pongo un plástico bastante duro, pero la mayoría de las veces cuando voy a devolverlo ya se han llevado el carro. Pero, ¿ustedes han mantenido comunicación ustedes? Bueno, sí, yo lo tengo que fiar cuatro veces, porque parece que trabaja en la telefónica y que se pasa robándose los cables. Ok, pero mira, había alguien en el baje de ustedes, en el gandongo, que ustedes de pronto se hicieron enemigos, ¿verdad? Aquel muchachito, el ponzoñú, le decían. Yo tengo enemigos en todos lados, yo soy la única persona que... ¿Ustedes no le hablan al ponzoñú? No, yo lo que te iba a decir es que yo soy... Él no me habla a mí, él no me habla a mí. Pero mira, los encuentros están de moda. Si yo dijera que por ahí atrás va a salir ahora Chevy el ponzoñú, ¿ustedes me creen? ¡Ah! ¡Qué bien, compañero! ¡Señores! ¡Con la junión! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Espérate, te voy a decir una cosa, me juro que tiene que cambiarse el nombre. ¿Por qué? Ahora es tronco porque está el bolto. Oye, pero... Y este no crece, para arriba, pero para el lado sí es. Espérate la boca, ¿qué? ¡Era, saluda a tu excompañero a él! Y hace 15 años me tengo que quitar una perla que me diste en hacer cuatro días al hospital. Y no te di una galleta porque aquí le mandan. No quieras que me pare de aquí y diga que la gente sabe que tú no sirves. ¡Ay, díganme! ¿Qué pasó aquí? ¡Tiempo! Es mejor estar escondido y bueno que saliendo y feo. ¡Cállate la boca! Que tú cuando chiquito, cuando chiquito lo metieron en una incubadora con cristales pinteados. Imagínate si era feo. Mira, si acuerdas y no se veía. A este hombre no lo pusieron en incubadora porque no cabía. No perdieron en una pecera. ¡Neno bañera! ¡Señor, esta es Cholón! ¡Chéve! Espérate. ¡Esto es historia! ¡Esto es historia! ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, bien! ¡Ahora mí, ahora mí, ahora mí, ahora mí, ahora mí, ahora mí. ¡Levántate, Cholón! ¡A tuyo con efecto! Déjame ponerle aquí porque se va para fuera ya mismo. Mira, muchacha, hacía tiempo que usted no se ve. ¡Suéltate por ahí! ¡En la falda de Cholón! ¡Vinga! ¡Vinga! ¡Eso no hace nada! 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 Desde que Mejúco lo celebraron en el quinceañero. ¡Obviamente! Desde que nos votaron desde... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira, pero mira! ¡Tira, tira, tira esa! Son etapas, les voy a decir algo. Oye, pero antes 25 puntos de rating era malo, ¿verdad? Nos votaban. ¡Aja! Y ahora con 3 puntos tú estás en el rating. ¿Tú no estás en el rating? Pero mira, es que todo ha cambiado. Yo estuve averiguando ya. Yo tuviera un punto, no estaría aquí. Estamos hablando de otros puntos. ¡Ay, Cholón! Otro, otro. ¡Ay, dije, mijo! Mira, pero nada, mira, ahora viene el señor, de verdad, que hay que reconocer, ¿verdad? A César lo que es César. Cuando salió la producción con lo que cuenta este país, con esto, parte del elenco, que lo tenemos que esta noche es un honor, que lo hayan podido ajuntar. ¡Veinte años! ¡Veinte años después! Señores, de verdad. Y no invitan más nadie porque no tienen más sillas, no caben más nadie. Exactamente. No, pero imagínate, aquí va... Mientras pasan los años, menos cabemos con él. Para el próximo reencuentro. Pero mira, dicen que la vida es un ciclo. Y ahora con la televisión, con la televisión, se dice, la televisión digital, en febrero dicen que cada canal va a tener más de un canal, o sea, que va a haber hueco y todas esas cosas. Ahora mismo aquí hay hueco. Así que Dios sabe lo que pasará, ¿verdad? Obviamente ustedes hicieron y son parte de la historia de la televisión y le damos un fuerte aplauso. Mira, dilo... Antes aquí no podía hacer mucho ruido porque si hacían mucho ruido te veían y decían... ¡Eh, eh, eh! Ahora dilo un bojarto para que te oigan. ¡Ay, verdad que sí! El señor director no puede pasar la parte donde él dijo, Dios sabe que pasará, Dios sabe que pasará, Dios sabe que pasará. No puede. Mira, yo iba a preguntarle aquí a Bejucos va a tener un show, ¿verdad? Este Miguel, este... Miguel, tu mar y el... El Sucio de Miguel tiene un show en el Teatro Ambasador. ¿Cuándo es eso? Eso ya arrancó el 18 de abril, ya salió la nueva función el sábado 3 de mayo, salió la nueva función, tu amigo en el baño. Miguel Morales, ¿qué tal? Eso es así, tremendo estando, vayas en por allá, eso en el Teatro Ambasador, 724-95-96. Para lo que hizo ahí, Chepi, ¿qué tú estás haciendo? Todo. Bueno, estoy... Pero tú has hecho, tú hiciste un disco muy bueno para niños. Sí, estamos haciendo... Estás haciendo shows, te he visto en diferentes puntos de Puerto Rico, haciendo una labor social muy buena. De los puntos buenos. De los puntos buenos. De los puntos buenos. Bueno, ok, esto se pasa luego. Bueno, en los residenciales, ya tú sabes, estoy metido llevando música chévere, haciendo ahora este vacilo aeróbico, ya para gente más... es de humor con aeróbico. Mensaje positivo, qué bien. Con compiña. Qué bien. Ah, con compiña. Con compiña. Estuvo aquí, sí. Sí, hoy estoy mucho en la secretaria. Qué bueno. Ahí aquí, ya tú sabes. Entonces, una muchacha hizo de jamón, él hizo la piña y yo la cherry. O sea, que yo iba a jiba. Estamos compiña, estamos compiña. Yo creía que era compiña récord. Está pegado. Ah, gracias a otros pinas récord. Mira, gracias, pejuco. Pregunta a ver qué está haciendo, pregúntale. Gracias a Chevy. ¿Tú qué estás haciendo, Cholo? Pelando cables de la telefónica para enrollarlo y venderlo de cobre. Robando catalíticos a carros y robando cables con cobre. ¡Aplausos, please, señoras y señores!